La economía en el país nos muestra buenos signos, de hecho uno de los ítems que más impacto negativo ha tenido es el tema del comercio. Usted, digamos, la primera impresión frente a lo que ocurre en términos económicos y lo que ocurre específicamente con el comercio. Nosotros hemos venido haciendo un llamado, generando una alerta, desde el comienzo del año cuando empezamos a ver más de dos meses consecutivos el comercio cayendo en zapentes. Hemos llegado ya al séptimo mes, incluyendo julio, de siete meses consecutivos donde las ventas han sido menores que las ventas registradas en los meses del año pasado. Esto lo acaba de confirmar el DANE cuando muestra que el comercio, las ventas cayeron 11.9% a junio. Donde los sectores más afectados han sido el de vehículos y motocicletas, el de calzado y confecciones, el de muebles y enseres del hogar, el de electrodomésticos, tecnología y en general 16 de los 19 sectores del comercio tuvieron comportamiento negativo. Todos, casi. Exactamente. Y ahora el DANE vuelve hace dos días y revela ya el crecimiento del PIB, donde obviamente se evidencia una caída en el PIB del comercio del 3.2%, pero lo más grave es que el comercio es el eslabón intermedio entre el consumidor y los sectores productivos. Entonces, si al comercio le da mal a la industria, también al sector agropecuario y eso se acaba de revelar porque la industria cayó el 4%, el sector agropecuario el 1.4% y la construcción el 3.7%. Lo señalamos del comienzo, Colombia está viviendo una desaceleración marcada a pesar de que no se ha querido reconocer por parte del gobierno. Y sí, no se ha dicho todavía que estamos a punto de una recesión económica eventualmente. Exactamente. El crecimiento del PIB del 0.3% pues muestra eso con los cuatro principales sectores jaloneadores del empleo en caída. Mira, nos preocupa el cierre del año, el tercer trimestre ya nosotros tenemos evidencia que julio, en lo que ha corrido agosto, no ha sido tampoco bueno para el comercio. Creemos que va a ser un mal trimestre y la gran esperanza está en el cierre del año, en el trimestre de octubre, noviembre, diciembre. Bueno, que es donde naturalmente ahí despunta un poco más siempre el comercio. De acuerdo, es el mejor periodo. Bueno, en ese espacio donde están todo el sector industrial, empresarial, y aquí también tienen unas conversaciones con el gobierno, el ministro de Hacienda ha estado por acá, ha tenido la posibilidad de conversar con él y de justamente contarle cuáles son esas preocupaciones y la propuesta que haya justamente para que el sector desfegue. Sí, nosotros hemos hecho y hemos convocado que el gobierno lidere, digamos, un acuerdo con los gremios y el sector productivo de reactivación de la economía y un plan de choque. Lamentablemente todavía no hemos sido convocados y no hemos tenido oportunidad de hablar directamente como lo pensamos hacer tanto con el ministro Bonilla como el ministro Maña de Industria, Comercio y Turismo. La gente, no solo los tenderos, sino los confeccionistas, los de la industria de venta de vehículos automotores, ¿qué le están diciendo la gente en la calle usted? ¿Qué le están pidiendo? ¿Encuentran ellos desesperanza o optimismo por el contrario? No tienen optimismo, hacia finales del año muy poco optimismo. Están preocupados por la reforma laboral, están pidiendo que Feralco siga oponiéndose y demostrando, digamos, las consecuencias negativas que podría tener una reforma laboral aún más para el sector. Están planteando, obviamente, y ya se lo expresamos al Banco de la República, la importancia de bajar las tasas de interés. Y, por supuesto, están expectantes a que podamos construir ese plan de choque y de reactivación de la economía. La reforma laboral se apunta mucho y, de hecho, el país lo necesita, con o sin reforma, acelerar la creación de puestos de trabajo formal. Y el sector comercio es uno de los que mayoritariamente tienen una informalidad, por lo menos aquí en Cartagena. Digamos, ahí como vislumbran ustedes un panorama, no solo per se, digamos, de una eventual reforma, sino a lo que necesita el país y ahorita la gente. Nosotros lo dijimos desde el proyecto de reforma laboral que se hundió, que no era un proyecto bueno precisamente porque carecía de dos aspectos fundamentales del mercado laboral colombiano, de los dos problemas, el desempleo, solucionar el problema de los desocupados y, de la misma manera, combatir y reducir la informalidad. Ninguno de esos dos aspectos se cumplía en el proyecto de ley y creemos que en este nuevo proyecto tampoco se van a cumplir. Y lo que usted dice, el comercio hoy genera más de siete, el clúster del comercio, o sea, establecimientos de comercio, alojamiento, restaurantes, transporte, genera más de siete millones de empleos. Uno de cada tres colombianos trabaja en el sector. De allí la importancia de buscar caminos de una mayor formalización, como le venimos reclamando al gobierno nacional. Bien. Muchas gracias, doctor. Bueno, gracias.